su salida. Ese mismo día que intentaba ingresar al Departamento de la Paz, su ex secretario departamental, el señor Miguel Ángel Navarro, le deposita 180 mil bolivianos. Tres días más tarde, se da el primer amotinamiento policial el 8 de noviembre del 2019. Un día más tarde, recibe unas nuevas transferencias bancarias el señor Luis Fernando Camacho por parte de la señora Rosa María Camacho y el señor José Luis Camacho, la hermana y el padre del señor Luis Fernando Camacho, en la suma de 33 mil bolivianos cada uno el día 9 de noviembre de la gestión 2019. Un día más tarde, cuando los militares sugieren la renuncia de Camacho e ingresa al Palacio de Gobierno el 10 de noviembre, los mismos sujetos. La señora Rosa María Camacho y el señor José Luis Camacho le hacen al día siguiente otros depósitos de 33 mil bolivianos y la hermana también de 33 mil bolivianos. Dos días más tarde, la señora Yanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia. Un día más tarde, el 13 de noviembre de la gestión 2019, se realizan otros depósitos al señor Luis Fernando Camacho, esta vez de Lorgio Pérez Peña por más de 300 mil bolivianos y así también se le hace un depósito por parte del señor Rómulo Arrasola Pérez por más de 60 mil bolivianos. Y es ese día cuando las Fuerzas Armadas se cuadran a la expresidenta inconstitucional, la señora Yanine Áñez. Un día más tarde, nuevamente aparecen los depósitos bolivianos en favor del señor Luis Fernando Camacho a su cuenta en el Banco Ganadero. En esta ocasión le hace nuevamente un depósito del señor Miguel Ángel Navarro por más de 140 mil bolivianos. Minutos más tarde le hace un nuevo depósito adicional de 40 mil dólares americanos. Ese mismo día, su padre nuevamente le transfiere la suma de 33 mil bolivianos. Ellos creyendo que una suma inferior a los 5 mil dólares americanos no iba a ser detectada por las unidades de investigación financiera correspondiente. Día más tarde, lamentablemente en nuestro país sucede la masacre de Sacaba y aparecen nuevos depósitos.